¡Suscríbete! ¡Vámonos! Se conoce amarillo, tira todo por a ver que pilla Solo dio mi sonrisa que quiso salir con vida Salía al balcón donde pierdo los retos Y a la cadera que asumió un cielo que de nada asciende Una maja de la luna nació el poeta que antepona La paleta de la sangre y el salaladro Y a la cadera que parió todo lo que quiera aprendí a querer Y a querer en no poder saltar contra el suelo Y a saltar contra el suelo ¡Cállase! No sé más que una boquina Tiene de veras por mi esperanza del reto En el domito, mi pecho al suelo Que me quedo vacío y después que me dejo Y a la cadera que asumió con el tiempo Y se equivoca tu libro y el sabio Me tengo el sol y enseño más dientes a la pared Pero no guardo la boca con la que robó los besos Que me da la pena de haber asentado Que ya me he mojado, que ya me da igual Y busco los cajones donde me tragué la llave Y amarro la conciencia en el fondo me apesta No me da la gana de vivir a poñobar Cuando se que los pies que pasan te rompen la cara Deja sudar los gritos y el eco La promesa de todos los sueños De hacer casa a tu alcoba Una paja de la luna Nació el poeta que antemana La tinta a la sangre y el sueño a nadie La falta que parió todos los de quiera Aprendí a querer Y el querer que no puede Y el santa contra el suelo Y el santa contra el suelo Y ahora ya sé Que no sé más que un adoquín Aprende de lo que es que más importante Pero no me vuelvo Me he comido a mi pecho al suelo Y me quedo vacío y después me te llevo Y ahora ya sé Lo que pasaba con el tiempo Se equivocó tu libro y el sabio Me revuelco y enseño los dientes a la pared Pero me guardo la boca con la que robó los besos No me da la gana de pintar con tu brazo A mi insulto a morar, mi cielo, mi bandera No me da la gana de caer de piedra De soñar solo dormido De tener lo que no es mío Y de ponerte buena cara ¿Qué dicen? Y el santa contra el suelo 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 Contra el suelo Y el santa contra el suelo Y el santa contra el suelo Y el santa contra el suelo